Pasa muy rápido el tiempo Miren que alegres están Esperando al viejo santa Que juguete les traerá Las lucecitas del árbol Juguetean sin parar También ellas son felices Alumbrando nuestro hogar Le deseo a mi familia Mucha salud, amor y paz Y a todos mis amigos Los del Facebook e Instagram Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Demos gracias a Dios juntos por el año que se va Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Le pido adiós por el mundo que termine la maldad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Recordemos con cariño a los que ya no están Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Disfrutemos cada día La vida se va a acabar Las caritas de los niños Miren que alegres están Miren que alegres están Esperando al viejo santa Que juguete les traerá Las lucecitas del árbol Juguetean sin parar También ellas son felices También ellas son felices Alumbrando nuestro hogar Le deseo a mi familia Mucha salud, amor y paz Y a todos mis amigos Los del Facebook e Instagram Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Demos gracias a Dios juntos por el año que se va Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Le pido adiós por el mundo que termine la maldad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Recordemos con cariño a los que ya no están Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Disfrutemos cada día La vida se va a acabar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Merry Christmas, everybody Happy New Year, everyone Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Be happy and have faith Your days will be merry and bright Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Everybody enjoy the party Will the family have fun Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad I wish your friends be filled with peace and love All right, Navidad, activo y miаниzlich 14an Oh, no, 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 no Navidad, ya llegó la Navidad Quτο de la Navidad Años ja figure Des snugos Cuatro Acabas L